¡Hola compañeros! Estamos en un vídeo informativo que ya tocaba, ya ha pasado un mes desde el anterior Y han pasado un par de cosillas, tengo por aquí apuntadas un par de cosillas de las que quería hablar Vamos a empezar, aquí está mi Warpad Básicamente, la cosa principal es que ya hemos acabado con la serie de Zelda Ya hemos acabado con la serie de Zelda en Twitch, que eso es la parte importante La cosa es que Zelda se va a estar publicando 3 veces por semana Y he cambiado los horarios de publicación, antes estaban a la 1 de la hora española Y ahora va a estar a las 18, que serán las 6 horas españolas ¿Por qué? No la ve nadie Porque no la ve nadie Y digo, voy a cambiar el horario, a ver si como mínimo mejora, pero bueno, ya veis Cero visualizaciones, uy, cero visualizaciones, cero visualizaciones, cero visualizaciones No la ve nadie, Dios, ¿vale? No me molesta tanto, porque realmente he estado bien, o sea, he estado haciéndola en Twitch con gente y tal Me molesta más el hecho de que estos son los vídeos editados, no son los directos Y me he pasado varias horas editando estos vídeos Por lo cual, esa parte me molesta Me molesta verlos editados Todos Que han sido 24 capítulos editados Para que ahora no los vea ni Dios Pero tampoco es como que pueda hacerle nada Así que No hay de otra Para la siguiente serie Estoy un poco en problemillas ahora Porque tengo el PC mal Mientras estaba grabando Zelda ya estaba Ya estaba en problemas Mientras lo grababa, muchas veces tenía problemas de rendimiento Y básicamente lo sigo teniendo No sé muy bien qué voy a hacer Qué voy a hacer de siguiente Tengo que pensarlo Cuando se me quite la tristeza de que no ve ni Dios la serie, ¿vale? Que es que me he alterado un poco, ya lo digo Tendré que ponerme a buscar un nuevo juego para buscar Para estar en mente de nido y tal Así que lo empezaré a buscar Pero no sé si voy a poder siquiera con el PC como lo tengo Básicamente el canal vuelve a estar muerto Lo cual es No demasiado inesperado Teniendo en cuenta que Bueno, no Ocurre de vez en cuando Cada 3 o 4 meses ocurre que El canal dice Bueno, pues No me apetece promoverte Y no te va a ver ni Dios Y bueno, pues eso pasa que 4 views Al día, básicamente Aquí veis que hay 688 Pero esto es básicamente por los tutoriales Los tutoriales siempre Siempre hacen las mismas views Así que realmente da un poco igual E incluso los tutoriales Discord y tal Es de lo que estoy hablando Están yendo a menos últimamente También quería hablar sobre el artículo 13 Se ha aprobado el artículo 13 Hace una semana o algo así Y en el Parlamento Europeo Y esto me pone un aprieto Porque realmente no estoy seguro De cómo va a adoptar España Las directrices del artículo 13 Ya que cada país de la Unión Europea Las va a adoptar según como vea ello La cosa es que si Youtube pone en marcha su medida Contra el artículo 13 Que es bloquear el contenido Lo voy a tener que dejar No va a haber de otra Así que Es lo que hay No sé cuándo va a ser Porque se supone que hay como Unos dos años Para forzar a las empresas A A hacerlo No sé qué va a hacer Youtube No tengo ni idea Así que Realmente Si Artículo 13 Tira para adelante Y Youtube Se ve obligado a bloquear El contenido en Europa Por completo Lo dejo sin más No voy a poderle hacer nada Es que no No tengo Medios suficientes Como para ponerme A meterme en gilipollazas De estas Simplemente Lo dejo El canal no me da No me da dinero De ningún tipo Bueno si me da dinero Eso es mentira Que no me da dinero Pero no me da Una revalorización monetaria Como para que yo Tener que meterme En líos legales Por Querer subir gameplays De mierda ¿Vale? Simplemente lo dejo Es triste para mi Me gustaría no tener que dejarlo Pero Es Es lo que hay A no mucha gente Le importará Con que Con que Bueno según me han dicho Con que siga poniendo tweets Eh Les vale a mucha gente Así que Es lo que hay En cualquier caso Realmente no tengo mucho más que decir Los vídeos los voy a estar publicando también en twitch Pues los voy a publicar antes Porque es la única forma que tengo De Bueno de dar algo A la gente de twitch Que es solo la que realmente Me están dando dinero En youtube no me dan nada Eh Los vídeos editados Los estoy subiendo Ahora mismo en twitch De hecho Creo que Tengo que poner Otro más No todavía no Si lo veis Aquí Se está subiendo ya Los 24 vídeos Y cuando los tenga subidos Probablemente lo que haga será No publicarlos todos de golpe Eh Pero será elegir un día Para empezar a hacer un maratón Tipo Bueno la serie dura 30 horas en general Así que 30 horas seguidas Emitiéndose cada uno de los vídeos A lo mejor con un lapso de 30 minutos No que los vaya a ver nadie ¿Vale? Pero los quiero tener en twitch Como backup Después de todo es una serie Que he hecho en twitch mismo Así que Bueno Quiero tenerla allí también Y eso es mi única forma Que tengo de De dar algo a los de twitch Que es Bueno Me pagan ¿Vale? Básicamente Eh Es darle los vídeos antes a ellos Ya está Realmente no pasa nada Si queréis Si alguien quiere ver la serie completa Como se ha ido haciendo en twitch Sin editar Eh La lista de reproducción Está completa ya La de La de youtube Está completa Y Son más de 30 horas Muchas más de 30 horas Pero bueno Estas son las versiones no editadas Eso es a lo que me refería Que estaba editando esos mismos vídeos Estos son los directos ¿Vale? Y estos los convierto a Tukutu Estos de aquí Básicamente ese sería el resumen Eh No tengo mucho más que decir La verdad Era un Era un inciso cortito Que quería hacer Para informar de tonterías Básicamente Y me voy a pegar un Descansito Para mí ¿Vale? En Twitch Y probablemente Twitter No estoy seguro Porque Tengo cierto problemilla Con esto de Controlarme En poner Twitch Así que En fin Voy a intentar Tomarme un descansito De Twitter De Twitch Estoy seguro De que me lo voy a tomar Porque realmente No tengo nada que hacer Así que Definitivamente Me lo voy a tener que tomar Ni que sea obligado Por lo demás Nada Espero que os haya gustado Y Yo que sé Pasaoslo bien Chao